Bueno, en el lanzamiento del CES 2022, uno de los productos que más llamaron la atención fue el Freestyle, el proyector de Samsung que es 100% portable. Tiene un tamaño aproximado entre 17 centímetros de alto, 10 centímetros de ancho y eso le permite al usuario tener una pantalla que va desde las 30 pulgadas hasta las 100 pulgadas. Esto lo que permite es la portabilidad de esta pantalla de un lugar a otro sin ningún problema. El proyector tiene una capacidad de 550 lúmenes LED, entonces la calidad de imagen es perfecta. Adicional, tenemos un amplificador o un parlante de 5 watts RMS que le permite vivir una experiencia de sonido muy importante. Características que resaltan en este equipo es que ya contamos con un sistema operativo Tizen que es desarrollado por Samsung desde el 2015. Y esto le permite a los usuarios acceder a diferentes aplicaciones OTT. A diferencia de un proyector portátil tradicional que necesita de una fuente externa para poder generar contenido, nosotros contamos con las aplicaciones más importantes dentro del dispositivo. Aplicaciones como Netflix, como Prime Video, Disney Plus, que son aplicaciones streaming de uso diario, de uso cotidiano, ya las podemos incorporar. Este sistema operativo también me permite tener conexiones móviles, tener conexiones con computadoras por medio de conexiones inalámbricas y nos permite ver muchísimo contenido. También tenemos compatibilidad con nuestros televisores compatibles para sacar imagen de televisión directamente al dispositivo.